ese wey como es la comunidad de la comunidad en general wey contra los otakus y se pone a hacer esas mamadas ay no chile que pinche vergüenza porque aparte hasta le llaman mala fama a los que les gusta el anime wey por los mismos pendejos que hacen esas estupides no wey pinche gente sin que hacer al chile pero bueno es que está bien cabrón wey que un anime no tengo un fandom tan pendejo wey y más en la actualidad wey o sea no mames mínimo el fandom de dragon ball pues pudo morrillo así hype de no mames que chingos va a pasar wey con la mekusein y la puta verga pero no wey ahorita como ya se normalizó este pedo del anime pues ya cada pendejo saca sus pinches ideas de mierda sabes ya pues hay más público wey surre puta madre si wey lo malo de ese público es que pueden ser personas como coherentes wey que tienen un buen pensamiento crítico y saben hacer cosas normales o te puede tocar un pinche morro estupido pendejo wey que hace cada mamada que hasta dices ya wey ya no quiero ser ya no me gusta el anime por este imbécil y wey no mames o deja tú eso un cabrón de 30 años que piensa que porque es mayor de edad wey su palabra ya es ya es la ley wey si ya dicen yo soy mayor de 30 responsable y pues sé lo que digo y lo que hago y dicen pudas pendejadas ya se wey no mames que pinche pena es que ya ya para esa edad ya hasta quieres tener razón en lo que sea wey pero que te peden no o sea que te o sea que te guste el anime a los 30 wey pues mira no mames cada quien wey pero que te pongas a pelearte con pendejos en línea wey ya 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 eso es de gente ardida es de gente que lo tienen que hacer wey no mames si o sea pinche gente ya que de plano dicen o que no tienen ni tiempo para hacer ni madres wey y nada más lo hacen porque pues te encanta hacer unos ojetes a ver espérate me está mandando mensaje el perro rockero ay me dicen acá que lea el chat a ver si no me están mandando pinche cp o mamadas así porque me van a cerrar el puto canal wey a ver ya para donde sea una mamada hermano no te puedo hacer nada así que pues porfa no seas mamado ay me voy a hincar ay no no me voy a hincar o tengo una pinche costra en el ay su puta madre en la rodilla mi compadre menos vergado wey no mames no es que lo que pasa es que yo soy un pendejo wey no me sé tratar las heridas oh hijo de su reputa madre yo morrio pendejo jodale wey wey hasta se me olvidó que estabas en el stream que bueno wey cabrón de que se murió wey le dio culo o que se murió del pinche perro hambre a ver vamos a leer el chat bueno si me deja no mi pinche esclerosis no puedo mover bien mis putos dedos si me cuesta abrir a ver bien vamos a leer el chat ah y a poco si me están viendo ya yo creo que ha de ser nada más el pat te vamos ya de bienvenida uy vamos a mutearnos a la chingada porque no quiero que se escuche ah ya se trabo ya volvieron me suspendieron tus mods ah pues vete a la verga pat no pues así de huevos porque wey no tengo a ver puede empezar no tengo mods mis mod ni siquiera tengo bot wey hazme mod a ver como hago esto como hago como hago eso wey como hago como hago a la gente mod me llevo a la chinga ah ya ya vi chido pues ahí está no me pongo puto me sigue diciendo puto así no bien pinche anárquico el pedo ay wey hablar con alguien que hace streams parece que estás hablando con alguien que tiene esquizofrenia si wey si me siento bien raro hablando solo wey sabes pero lo bueno que te tengo a ti wey sabes mínimo dejo de hablar conmigo mismo wey y estás tú wey sabes vamos aquí a las literas wey pinche techo no mames cada que me voy a dormir wey cada que me voy a dormir wey me pego con el puto hormigón que hay en el techo cabrón no mames ya tengo la mollera toda sumida a chile se ve bien culero chingas a tu yo ya hubiera matado al argón pues no lo dudo wey pero mira wey como me quedaron las escaleras jajaja ay no mames hijo de puta wey pinche 10 minutos haciendo unas putas escaleras te lo puedes creer ya vamos a hacer algo mames a ver mira ahí tenemos me la he pasado minando todo este tiempo no mames en lo que tú te la pasas minando yo me la paso haciendo pudas mamadas jajaja ay pero todo sea porque todo sea porque la puta base profesional se vea bien te quedaron de la verga joven con la chingada con el pinche chat wey ni pedo pinche elíad wey así es esto del mundo del dude streaming wey jajaja De repente te llega un pendejo y te empieza a insultar, güey. Pues te aguantas, güey. Ni modo de bloquearlo, pues te ves como un puto. Oh, mami. Güey, a ver, Elias, ven pa' acá, güey. Voy. Es que pa' allá estoy viendo... Estoy viendo unas casitas, güey. ¿Neta? Unas casas o eso, soy un pinche perro verga ciego, güey. Porque... Déjame un poco rápido. Voy a hacerme un botecito rápido, güey. Es el nuevo mundo, Elias, güey. No mames. Hazte de cuenta que somos Cristóbal Colón. Yo soy Cristóbal Colón, güey. Y tú eres Abenco Vespucio. ¿Y por qué chingados te van nadando, maldito? No mames. Es que sí aprovecho a tener tu escándalo. Ah, bueno, eso sí. Pues no, mami, ya vamos a perder las putas coordenadas del mundo, güey. Ay, anotarlas en el chat, güey. Cuál pinche chat. No se ve nada, mamá. ¿Cómo chingados no? Mira eso de allá, güey. Mira, pinche paz, güey. Donde sea una pinche aldea, güey. Donde sea una puta aldea, te quito el mundo, gente. No es, güey, no es. ¿No es? No puedes estar cuadrando, no es. Entonces, ¿qué chingados es? Que se ve bien puto raro. Literalmente es... Es una... Es tierra, güey. Se ve bien pinche raro, güey. A ver. Ah, güey. Ya manotó las coordenadas del pato en el chat. Qué buen mod, ¿no? Ah, güey. Ya vi que es. Ya vi que es. Es un pinche iceberg, güey. Puta madre. Ya le vale verga. Sí, que buena manera. Es tanto... No, no, no. Vete a la verga. Pinche paz, güey. No mames. Sí, güey. Pues es un pinche... Es un puto iceberg, güey. Mames. Qué poca madre. Mínimo, no habla un pinche glue o algo así. No, no creo. Ni se generan incluso en estas mamadas, ¿vea? Te dije que no da nada. No, mames. Dale, verga. Y una vez más... Vuelve y quedamos como pendejos. Ay, güey. Y una vez más. El mundo está a salvo gracias a las chicas superpoderasas. Las superpinches corriosas. No, no mames. Vale verga. Está bien puto enorme. No mames. Está bien pinche enorme esta mamada, ¿eh? Sí parece la puta Antártida, güey. ¿Ves? ¿Pero dónde es esa mierda? No, mames. Ya me voy a la verga, güey. No hay nada en este pinche hielo todo culero. Pero está enorme, güey, ¿eh? Nunca había visto un pinche... Acá un iceberg tan enorme, cabrón. Quiero que se repita la ocasión. Quiero que se repita tu movimiento. ¿Ya que viene ese hijo acá? Pero ¿por qué no paramos el tiempo? No, mames. ¿Te acuerdas cuando estábamos en un mundo con el Alexis, güey? Y no sé si fuiste tú o el de la idea pendeja o fue ese güey de hacer una pinche casa en una de esas pendejadas, cabrón. No, mames. Estuvo de la verga. Pudo puto pinche explosión. ¿Qué chingados acabas de escribir? Voy a seguir. ¿Qué chingados acabas de escribir en el chat, hermano? O sea, ¿qué pedo? ¿Qué te chingaste o qué? El pinche Xanax. ¿El Xanax nada más es para dormir, eh, culero? No, mames. ¿Qué te puso, güey? Fue el idiota de la Alexis. Sí, güey. Fue la pinche idea pendeja de este güey, ¿verdad? De construir tu puta casa ahí, mamón. No, mames. A cada rato putos creepers explotando y luego les quedó de la chingada la casa. No, mames. ¿Pero qué referencia es o qué? ¿Para un pinche alienígena acá? ¿Dije qué? No, pues, huevo. ¿De dónde sacaste tanto pescado tú, mamón? ¿Dónde crees que estaba haciendo lo que ibas a explorar, güey? No, explodé, mames, güey. Explodé dos minutos, vergas. ¿Por eso? Ay, güey. No, pues, huevo, ¿no? Putos palos donde chingado sea. Voy a hacer jugar. Ah, ya, ya, ya. Vale, verga, pasos. Es que ya sabes que yo soy de lento aprendizaje, hermano. Y todavía me tiras mensajes encriptados. Pues, no seas mamón. Pues, va, güey. Sigue tu lucha. Piche juego muerto. Ya, güey. Vamos a... Güey, vamos a hacer... Vamos al nether, Elias. Ya, así de huevos. Así de huevito, güey. ¿Pasa un pico de diamante, güey? ¿Tienes diamante? Ah, pues, sí, cierto, güey. Pues, no mames. No, güey. Pero, mira, tenemos un pinche pozo de lava allá abajo, güey. Y aparte quedamos... ¿Van a ser como los prox? Sí, hermano. Nada, pues, no es pozo de lava. Nos chingamos. La verdad. Pinche juego culero, la verdad. Pues, sí, mi padre. Al chile no sé cómo aguanta seguir... Jugando esa madre, güey. Ya ni yo con el puto Far Cry, güey. También puto juego muerto. Ah, yo sé dónde está uno. Pues, vamos a hacer un portal nether en esa madre, güey. Sin gracia y sin contenido, güey. Ay, güey. Pues, ¿qué te digo, hermano? Es casi, casi como... Aot. Tato no mames. Pinche shingeki, güey. El chile ni me había enterado que ya salió, güey. En su pinche... Temporada última parte. Pinche straight, güey. Hasta hoy. Su pinche madre. A ver... ¿Dónde te fuiste, pinche Elías? Sales de la casa, todo derecho. A todo derecho. O sea, literal, todo derecho. Y a la derecha. Ah, bueno. Ahí te pasas con la nada. O sea, sigo la costa. Estoy casando, güey. Un poquito más adentro. No. No. O sea,Didier. Gracias.